Dos consultas, por favor. Acaba de decir el profe Pablo Benguechea que más allá del resultado de Ica, triunfo para Alianza 2 a 0, no le gustó el juego del equipo. ¿A ti qué te parece eso? ¿Coincides? Y la otra, por favor, si pudieras aclarar esta situación de que te podría ser el equipo que aparentemente tendrías ofertas para poder irte. Por favor. Bueno, sí, creo que la verdad el partido del otro día se nos hizo más difícil de lo pensado. También, bueno, el contexto por ahí no fue tan favorable para nosotros. La cancha no se encontraba en buen estado tampoco para jugar buen fútbol. Y bueno, creo que eso nos costó un poco. Creo que en el segundo tiempo sí, el equipo cambió. Tuvimos más la pelota, empezamos a generar más chances de gol. Y bueno, por suerte aparecieron los goles y no pudimos quedar con ese triunfo que la verdad que es importante porque fue, como te digo, un rival difícil y que en la cancha de ellos se hicieron más difíciles aún. Y bueno, respecto al segundo, sí, la posibilidad está. Llegó la oferta hace unos días que esto se viene manejando. Y bueno, creo que es algo, en lo personal, lindo para mí, pero también va a ser para Alianza por el ingreso que va a tener. Así que nada, estoy esperando que en estos días se termine de confirmar y ver si me salía de cruce. ¿En estos días puede ser esta semana? No, no tengo fecha exacta, pero sí sé que es en los próximos días. Gracias. 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 Gracias.